Esto es una producción de Subterráneos.com.mx Bien, estamos en Zapotitlán de Méndez con las Caravanas Culturales de Secretaría de Cultura del Estado de Puebla. Iván, cuéntanos cómo se adaptó el proyecto de cine que tú manejas. ¿Cómo te fue aquí en Zapotitlán? Bien, llegamos hace dos días. Fuimos primero a Ixtepec y después vinimos aquí a Zapotitlán de Méndez. Y la idea es una... desde el principio la Cinemateca tiene por fundamento la promoción del cine, pero sobre todo el cine mexicano. Entonces pudimos ver un largometraje de animación mexicano que se llama Un disfraz para Nicolás. Es una película que habla sobre el respeto en la inclusión. Y es una película muy bonita y que gustó mucho a los niños. Entonces justamente el trabajo de la promoción del cine se enfoca y queda muy bien para hacerlo itinerar y que el cine llegue a espacios donde difícilmente llega. Entonces justamente Caravanas Interculturales es eso. Es una formación y una vinculación de las actividades que se hacen en diversos lugares del Estado y sobre todo de la promoción del cine que se hace en el país. Entonces para mí es importante y fundamental que se vea una película como esta y que lleguemos a un público infantil, por ejemplo. Estamos preparando para que el próximo año se pueda hacer un programa mucho más amplio, que podamos ir a muchas más comunidades. Y esto requiere, de primera, contar con la infraestructura para poder tener las actividades y las funciones como se deben de hacer. Por lo cual se está buscando generar alianzas estratégicas con distribuidoras, con realizadores, con las que podamos tener las películas y podamos traerlas. Entonces queremos que el 2021 sea un programa mucho más amplio. Sí, en la Cinemateca Luis Buñuel, en las redes o al correo de la Cinemateca, que es cine-luisbuñuel.com.mx